Viene Don Anastasio en la primera curva con su Aston Martino, atrás viene Don Pedrito en su Ferrari, se le está volteando chingo a su madre, se la tola la llanta en la banqueta, pasa Don Mónico en su McQuarren, hasta el perrito se quitó porque sabe que están bien pendejos, ahí van todos de chismosos, quítese Don Juanito, le reiniciaron el Windows por chismosos, pinche gente chismosa, quítense de ahí, ahí va Doña Jovita, Doña Pelos, el Kevin, el Brian, todos dizque ayudar pero van de arruenderos, vamos a ver la repetición, le sacó volando la gorra Lewis Jamón a Don Juanito, y ahí van todos otra vez de chismosos, va Don Chueco Pérez con su red tortilla, ay pendejos, se acaban de descalabrar, se acaban de romper la jeta, ahí van otra vez, todos van, todos van de chismosos, alguien que me explique que hace un militar en la carrera, otra vez Doña Jovita, ahí está Doña Jovita, Doña Pelos, Doña Márgara, el Kevin, el Brian, el dedos, quítense de ahí, que putazos impresionantes, se está metiendo esta gente, vamos a ver la repetición, era Don Anastasio, hecho Aston Martino, se ve que no va a poder repartir tamales en un buen tiempo, viene Don Lewis Jamón por la parte complicada de la curva,